Buenos días, buenos días. Estamos en Radio Naranjo, desde Guasave, Sinaloa, México, el corazón agrícola de México. Radio Naranjo es una estación que se preocupa por la investigación, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Por tal motivo, estamos coordinados con el Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Regional, SIGIR, Sinaloa, dependiente del Instituto Politécnico Nacional. De dicho centro, hoy nos acompaña el maestro Ismael Barrazo Guzmán, con formación de biólogo. Eres el jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social. Maestro, disculpe, en divulgar... Sí, buenos días. Muchas gracias por el espacio, Ingeniero Ramón Muñoz. La función de la Unidad Politécnica de Integración Social es vincular con los diversos sectores productivos, sociales y de gobierno, y darles a conocer la oferta tecnológica y educativa que tiene el centro. Esa es la principal función de la Unidad Politécnica de Integración Social, mejor conocida como UPIS. Entonces, así se conoce a nivel nacional, esa Unidad Politécnica, UPIS, es el acrónimo de esa unidad. Sí, ¿puedo decirle un poquito más para que no? Sí. Muy bien, Maestro. En cuanto a las áreas que componen su unidad, ¿no podría seguir si es amable? Claro que sí. Pues la Unidad Politécnica depende de la subdirección de servicios educativos e integración social. Somos una unidad conformada, una unidad pequeña, estamos conformados por el área de contratos, o sea, hay convenios. Dentro de la UPIS se elaboran o se hacen los convenios de vinculación con los sectores productivos. Ahí tenemos un área que se encarga de revisar toda la documentación que está en regla y nosotros la enviamos a lo que es oficinas centrales, la UPIS, el abogado general, para que ellos validen esos convenios y ya se puedan desarrollar los diferentes servicios o proyectos que vayan vinculados con los diferentes sectores productivos. Actualmente, pues nosotros como Comunidad Politécnica de Integración Social, pues participamos en diferentes frentes, ¿no?, para promover la oferta educativa y tecnológica. Hemos participado en foros o en eventos como el CONACUA, que se desarrolla año con año. El CONACUA es el Congreso Nacional de Acuacultura de Camarón. Se hace por lo regular a finales de noviembre, principio de diciembre de cada año en los mochis y ahí, pues los productores de camarón que conforman la Unión de Acuacultores de los mochis y nos han invitado a participar con un stand y también con conferencistas. O sea, nuestros investigadores van, dan conferencias a los productores durante los tres días que dura el evento. También hemos participado, o estamos participando en el Expo Agro. Obviamente este año no hubo Expo Agro, no participamos, pero hemos estado participando activamente. Se participó hace poco en un foro internacional de acuacultura que se desarrolló en Mazatlán hace 10 días aproximadamente y estuvimos presentes en seguir, donde están promoviendo nuestra oferta educativa y tecnológica con los diferentes sectores. Ahorita, a nivel nacional, la semana pasada se desarrolló también diferentes congresos en la Ciudad de México, las redes de medio ambiente y las redes de biotecnología del IPN. Y ahí estuvimos presentes, donde los investigadores, estudiantes, fueron a presentar sus ponencias con los diferentes avances que ellos traen en sus temas en las áreas de ciencia y tecnología que ellos están mostrando a sus pares dentro del mismo politécnico. Muy bien, muy bien. Este, con respecto a lo que es el medio ambiente, ¿tienen algún estudio ustedes o alguna investigación en proceso? Actualmente sobre lo que son bahías, o el comportamiento del aire. ¿Algún saiz se le pregunta, por ejemplo, en las aves? Bueno, ahorita en este momento, el Departamento de Medio Ambiente de CIR, Sinaloa, tiene diferentes estudios que se están desarrollando. En la parte de medio ambiente, actualmente se desarrolló un proyecto con el municipio de Choix para detectar fuentes de agua por el tema de la sequía. También este laboratorio de productividad primaria, periódicamente está haciendo muestreos, cuenta con una boya, y está haciendo muestreos en las bahías, en el mar abierto, sobre la calle. Bueno, cómo está comportando la productividad primaria y el efecto de carbono que tiene sobre el agua. También está otro laboratorio a cargo de la doctora Diana Escobedo. Ella también trae un proyecto en conjunto con el gobierno del estado, donde están monitoreando la calidad del aire aquí en Guasado. Se instalaron unos equipos para monitorear la calidad del aire. Estos están ubicados en las oficinas del ayuntamiento. También están en los mochis, en Culiacán y en Mazatlán. A la parte de esos estudios, ya de manera continua se ha monitoreado. O sea, tenemos el laboratorio de vida silvestre, donde en el área de conservación de la tortuga marina, ahí hay un programa para atender a mejor torturas que se ven encontradas desde varadas o por los pescadores. Si vienen con alguna lesión o con algún daño, se les rehabilita y se les deja en condiciones aptas para ser liberadas nuevamente al medio. Ahí el doctor Alain Zavala, encargado de ese departamento, pues con un grupo también de investigadores ahí en sí, hacen esa labor y trabajan en conjunto con diferentes organismos sociales en diferentes programas para el cuidado de la vida silvestre. Ahí en los campos pesqueros, ahí dan pláticas, hacen monitoreos continuos, forman a veces brigadas de limpieza de las islas de la zona. Entonces, trabajan activamente con la comunidad para proteger la vida silvestre, en este caso. Muy bien. Tenemos información sobre un soldero que se lleva a cabo en la región, con la gente. Este, sobre, pues, no posible disminución, sino en realidad una disminución de aves que, pues, continuamente la miramos y ahora la vemos, pero en poca cantidad. Por ejemplo, el pájaro terpentero, lo vemos muy poco aquí en la región, ya. El cardenal, el pájaro rojo, también lo vemos muy poco o ya casi no. Antes había mucho pájaro rojo, el cardenal. Este, yo recuerdo que hace como 15 años, por detrás, pasaban parvadas como tipo la, 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 esta, la mariposa monarca. Pero no era monarca, pasaban por aquí por la, por la ciudad, por los campos, parvadas de, de, de mariposas. Tenemos el ejemplo determinante. Ahí, en la bahía, no hay este, de Bonavista, donde venían americanos, estadounidenses, a cazar patos. Los campos, porque, se venía el pato canadiense hasta esta región, y era un área de cacería. Inclusive, hay una foto de, de, del señor, expresidente de Bush, que ya fue decir, papá de Bush, que venía a cazar patos aquí en la región. Entonces, eh, con esto le quiero dar a entender, eh, claro que, si lo comprendo muy bien, que, algo está pasando, porque vemos, y sentimos en la mañana cuando nos despertamos, no sé si a ustedes le ha tocado, pero, la gente que está, eh, en el campo, que, hay dilución de pájaros, eh, desconocemos las causas, ¿verdad? Pero, con el monitoreo de aire, ¿ustedes no han detectado alguna normalidad, algún elemento que repercuta en el desarrollo propio de la vida de los pájaros? Bueno, en este aspecto, eh, yo no soy el experto en esta, en esta área, pero, sí, el CIDIR, eh, por medio de alguna organización que, que se acerque con nosotros y haga la, la solicitud de un estudio de, de este tipo, el CIDIR puede, puede empezar a, a valorar y empezar a determinar cuáles son las, las causas, eh, o ver si realmente hay una disminución de la, de la, de, de aves, ¿no? Eh, como, como jefe de, de UPS, eh, mi labor principal es si llega una inquietud de este, de esta naturaleza o de cualquier otra naturaleza dentro de los ámbitos de, eh, que tenemos ahí en el, en el centro, las líneas de investigación es canalizarlos con los expertos de cada área, o sea, en este caso a lo mejor con un experto en vida silvestre, eh, que pudiera darles, eh, seguimiento o, a, a esta problemática o a esta inquietud que trajera, eh, la sociedad, ¿no? Por así decirlo, este, eh, si llegase también alguno del, del sector industrial, pues, o de la agrícola, se canalizan a, al departamento de biotecnología agrícola, y ahí se, se busca, qué investigador tiene la línea de investigación adecuada a la, a la inquietud o la necesidad o problema que se quiera atender, de igual manera con el área de, 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 de acuacultura, ¿no? Este, son alrededor de, treinta y un laboratorios con los que contamos ahí en el CIDIR, eh, son alrededor de dieciséis en el área de biotecnología agrícola, este, donde se manejan, eh, pues, laboratorios de sanidad, eh, sanidad agrícola, tenemos el laboratorio de, de control, eh, biológico, como el de nemátodos, biopesticidas, eh, tenemos el de virología, tenemos el de cultivos in vitro, el de bioinformática, el de, lo que es el de inocuidad, eh, tenemos laboratorios de, de fitomejoramiento, de genómica, eh, entonces hay, hay muchas áreas, muchas líneas de investigación, eh, que pudieran, de este ser, eh, transferir ese conocimiento a la, a la sociedad, o atender, eh, necesidades muy puntuales, eh, que se requieran, ¿no? Este, del área de acuacultura, pues, también tenemos, eh, laboratorios de, de sanidad, de, puede haber una detección temprana de enfermedades, laboratorios de nutrición agrícola, para diseñar nuevas dietas para los, los cultivos, eh, hay un laboratorio de malacología, donde que, de todo el tema de, de moluscos, eh, organismos, este, y valvos, donde ha habido buena interacción con el sector productivo para desarrollar policultivos de, de moluscos, pues, en este caso, ostión, eh, almejas, eh, también el laboratorio de, de, de crustáceos, donde hay investigaciones sobre el tema de biofloc, para, eh, hacer más eficiente el cultivo de camarón, eh, en el área de medio ambiente, pues, como lo mencionaba ahorita, este, de, eh, los laboratorios de, de contaminación costera, eh, están trabajando, eh, pues, en temas de, 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 de contaminación, y cómo impacta la industria, la actividad agrícola en, eh, en los cuerpos de agua, y también, pues, se trabaja, eh, en el tema de contaminación del, del aire, ¿no? Eh, eh, laboratorio de, de impacto ambiental, también trabajamos en, 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 desarrollar estudios de impacto ambiental para los diversos sectores productivos, y mitigar, eh, los efectos de, de, de algún nuevo proyecto que venga a desarrollarse, está, nuevamente, el laboratorio de vida silvestre, este laboratorio trabaja activamente con la comunidad, y también, eh, existen convenios con Fonatur, donde Fonatur, eh, se, se desarrollan proyectos vinculados con ellos, para medir el impacto de, de, de las actividades turísticas en el, en el medio ambiente, y desarrollar programas de conservación, para, para esas zonas, ¿no? Sí. Tenemos, eh, actualmente, en el, en el centro, eh, tenemos, eh, diversas líneas de investigación, que están, eh, que están, están listas, tenemos dos patentes ya, investigadores, que están, que están listas para ser transferidas con los productores, si ellos desearan, eh, una es en, un insecticida, para, para enfermedades en, en manzano, y otros, eso, son probióticos, o uso de probióticos, para su uso en, en, en acuacultura, entonces, eh, ahí, se puede desarrollar, eh, otros servicios que damos a, a los productores o empresas, son servicios de, de, validación de productos, digamos, ya en una empresa con un nuevo, eh, producto, que dice que va a mejorar la producción de, de cierto cultivo, eh, se hacen pruebas para validar, si realmente ese producto, va, eh, va a cumplir con, con lo que, se especifica, ¿no?, en su etiqueta, o en su propaganda, de, comercial, entonces, eh, se hacen este tipo de, de proyectos, eh, para poder, este, pues, verificar, que, que, que en realidad va a tener los efectos que, que, que dice el producto sobre el, el cultivo específico que dice que va a beneficiar. ¿No? Sí. Sí, eh, yo comentaba también sobre, ese detalle de, de las aves, porque, eh, pues, al menos llamada, se ha habido algunos, eh, lugares donde hay aplicación de, uso indebido de, tipo de químicos, ¿verdad?, para la agricultura. Como en el norte de Nuevo León, este apareció, aparecía en este ganado, eh, como, venenado, ¿no? Y, y llegaba en el norte de, de Nuevo León, ahí existe, el, el nuevo gris, ajá, entonces, el nuevo gris, miraba el ganado, tirado, y se alimentaba, comía bien, ¿no? Pensaban que el nuevo gris, cuando dejaba, los restos, era el que había atacado el ganado, y empezaron los agricultores, a atacar, al nuevo gris, el nuevo gris, no se alimenta de ganado, ni de ataca, el nuevo gris, se alimenta de, de conejos, de aliebre, o, 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 de algunos reedores, ¿verdad? Y, hasta que no lo estudian, y determinó que no era el nuevo gris, entonces, hubo un programa, donde se, eh, apoyó, eh, la producción de lo gris, eh, y si, ya, se sostiene, eh, la, la supervivencia, del propio banco, ¿verdad? Se conserva, ¿verdad? Pero, a veces, hay, eh, determinaciones y arruinaciones, pues, que no, con si, eh, ciertamente lo dicen, que acudir a un centro, ¿verdad? Para ver, para dar un problema, un detalle, están ustedes, de lo mejor disponibilidad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque, eh, sencillamente, se abocan con realidad, y con, con investigaciones, ¿verdad? Para detectar, a la realidad, y, a veces, se dice que, eh, sabemos que le rindan a la población, ¿verdad? Claro, sí, de hecho, eh, bueno, ahorita que menciona ese tema, eh, pues, la, la función de, del investigador, es, determinar, eh, el caso. Actualmente, las, las causas, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, este, eh, a veces, necesitamos hacer estudios, de mayor profundidad, para determinar, que está causando cierta, incidencia, vaya, en algún problema, eh, que se esté presentando, ¿no? Este, baja producción, mortalidades, de, como el caso del camarón, o baja producción en plantas, o, no hay que decir. Es por eso que, que el CIDIR, eh, invita a los, a los productores, o la sociedad en general, a que se acerque con nosotros, porque, eh, la labor de CIDIR es, por medio de, de bases científicas, poder, eh, determinar, eh, cuáles son las mejores condiciones, para, X o Y problema, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor, un productor, eh, eh, que quiera saber, qué dosis de, de fertilizante, aplicar, o qué, que, en su cultivo. Exacto. Pues ahí, en el laboratorio de análisis de suelo, se le hace una, una muestra de análisis de suelo. Y se le determina, cuáles son las dosis óptimas, cuáles son adecuadas. Sí. En el caso de, de, en la parte acuícola, pues también, si se acercan, y, oye, tengo este problema con cabalón, eh, o tengo este problema con, ahí se pueden hacer análisis, para detectar, qué es lo que está pasando, este, y darles algunas recomendaciones, sobre todo, para, para manejo de sus cultivos, todo esto en base a, a investigaciones, y, y datos duros que se tengan, ¿no? eh, entonces, eh, antes que, de asumir, o de buscar, este, culpables, hay que, hay que hacer una investigación, en el CID, este, tenemos personal altamente calificado, ahí se cuenta con, un equipo, tecnología, eh, de punta, en los laboratorios, donde, pues, se puede dar respuesta, a, a una amplia gama, de, de problemáticas, que hay en la región, ¿no? O sea, eh, estamos orientados, a, a resolver problemáticas, de la región, o sea, el CID en sus, en la parte agrícola, en la parte de acuacultura, y en la parte de medio ambiente, está muy orientado, a, a buscar soluciones, o a buscar, este, mejoras, por medio de los desarrollos, que se están, realizando, para, buscar, eh, nuevas alternativas, ¿no? Ahorita, actualmente, eh, se tienen convenios, con diferentes instituciones, de gobierno, para desarrollar proyectos, que, que traigan mejoras, está el, eh, el proyecto de, de etanol, de segunda generación, que, que se está desarrollando, en conjunto, con, con lo que es, la, la Universidad Tecnológica de Veracruz, el Instituto Tecnológico de Veracruz, eh, donde, pues, ahí se trae una, una tecnología, para, a partir de, de, de la soca, o residuos de, de maríz sorbo, poder producir, este, etanol, hay un proyecto, eh, donde se están probando, diferentes, diferentes variedades de aguacates, en la región, para, para ver la viabilidad, de, de, de traerles aquí a Sinaloa, y ahorita, que está muy de moda, el aguacate, este, eh, poder, poder desarrollar, ese, ese árbol, o ese cultivo, eh, forestal, o perene, aquí en el, en el estado, eh, también, en, en la parte, eh, de sanidad, acuícola, pues, hay, algunos convenios, que están buscando, con productores del sector, eh, acuícola, para, pues, validar productos, probarnos, eh, probióticos, este, que permitan, incentivar, este, la producción acuícola, aquí en la, en la zona, este, eh, también, ahí, hay, la parte, no nada más camarón, o sea, también, ahí trabajamos con tilapia, hay un área, este, el cultivo de peces, de, de agua dulce, como es la tilapia, este, en una ocasión, tuvimos un acercamiento, con pescadores, en, en Choix, ellos están manejando, ahí, este, tilapia, repoblando la, la presa, eh, también en peces marinos, se han hecho diferentes pruebas, para, empargo, eh, entonces, en Cultivo de Jaulas, ahí también, este, tenemos investigadores, en, en esa área, este, que están desarrollando, ese tipo de proyectos, o sea, eh, y, pues, aunado a eso, también manejamos las, eh, otras áreas, ¿no? como es la bioinformática, donde ya es el uso de sistemas, eh, informáticos, para tener, eh, una información, este, eh, pues, más detallada, de, de los diferentes, eh, genomas, o, o diferentes aplicaciones, que se pueden, eh, obtener, ahí, con, con esta herramienta, serán cursos, a productores, eh, a escuelas, ahí, en el, en el instituto, eh, también, eh, colaboramos, este, mucho con, con, eh, INAPI, año con año, lo que era antes la, la semana nacional de ciencia y tecnología, y actualmente son las jornadas y las luces del conocimiento, este, colaboramos con ellos, como, eh, ya sean con conferencistas, investigadores, eh, se vuelven conferencistas, y durante esa semana, o durante, ese espacio que es un elemento, pues se dan pláticas, no nada más en el, en el CIDIR, sino el investigador sale, sale fuera, y si los, si una escuela nos dice, oye, ocupa una plática en determinado tema, buscamos al especialista, y va a la escuela, ya sea una preparatoria, una primaria, una universidad, y da la, da la plática correspondiente, entonces, eh, estamos trabajando muy activamente con, con el, con la sociedad, o sea, eh, realmente, eh, estamos ahí, este, buscando también, pues, cómo vincularnos más, cómo transferir más tecnología a los sectores productivos, este, a veces son, son procesos largos, sobre todo por el tema de, de manejo de la propiedad intelectual, pero, la información ahí está, o sea, la idea es que, que vaya, el productor, que se acerque con nosotros, y, y veamos, cómo podemos apoyarlos, aquí en Ciudad de Sinaloa, eh, otra cosa también, es una, es una fortaleza que nosotros tenemos, el trabajar en red, a nivel nacional, con, con, todos los demás centros o escuelas del Instituto Politécnico Nacional, nos permite, si no, no tenemos esa solución, el experto aquí, en nuestro centro, buscarlo en, en otro de los centros de investigación, en otra de las escuelas, este, que se encuentran en todo el país, entonces, esa fortaleza también nos permite, eh, tener acceso a, a una amplia gama de expertos, este, yo creo que, eh, ahí podemos estar mucho más, o sea, solo falta que, que se acerque el productor, que, que vaya y nos conozca, o sea, que, estamos abiertos a darles recorridos, a dar pláticas, hemos, hemos estado trabajando en nuestros compros, con los clústeres acuícola, ganaderos, ciclícola, hemos tenido reuniones con ellos, a veces hemos sido parte de los, de los consejos, donde ellos hacen sus planteamientos, eh, entonces, eh, nuestro deseo es, es vincular y transferir esa tecnología, que se está generando, eh, muy bien, muy bien, perfecto, no se nos cuente este, eh, volviendo con el tema de, del monitoreo del aire, ¿verdad? Usted, eh, pues, con respeto a que, que se, que se merece, acabo de decir que la información, ahí está, ¿verdad? Y, hay indicios, eh, de que, las abejas, se alteran, en la región, casi, lo aseguraba un canadiense, por, el hecho de atacar a las personas, aquí ha habido, bastantes ataques, a personas, inclusive, han matado a gente, a personas, eh, comentaba, esta persona que aviense, eh, pues, pues, le altera, el comportamiento, a la abeja, y la vuelve agresiva, por eso es el ataque, y, y se ha detectado, señor, que, en las áreas, donde mayor producción, agrícola hay, es donde se originan, los ataques de abejas, aquí, como el corazón agrícola, de México, que es, en producción de granos, nosotros reconocemos, a los agricultores, eh, y, desconocemos, si sea cierto, o, haya, eh, que hacer una investigación, para ver el comportamiento, de los aejas, porque no son abejas africanas, las que atacan a la gente, de mayoría, son abejas comunes, pero se, se transforman, en una, abeja agresiva, no se, ni 15 días, acá, no tengo que hacer algo fuerte, y, el año pasado, me dieron, a los tránsitos, aquí, aquí, cerquita, ¿verdad? O sea, eh, ese, detalle, que genera, eh, duda, que genera, eh, una respuesta, pues, de la, de la ciencia, por eso, eh, decía él, hay que checar el aire, hay que estar monitoreando, y que haya, eh, mensualmente, o cada 15 días, un reporte a la población, y al área agrícola, de los componentes, los ingredientes que tiene, el aire, en la ciudad, y el área conurbana, que están, en ronchonillas, en licaturas, donde, eh, también se ha visto, que, hay un enemigo de la abeja, ¿verdad? y la abeja, ya que, o la misa, pues, es, es indispensable, por, para determinados, eh, cultivos, ¿verdad? no, no sería, bueno, que, dependía cada mes, si le dijera un boletín, la calidad de aire, como en la ciudad de México, ¿cómo decía? no, estamos comparando, ¿verdad? pero, me refiero porque, porque, la abeja, en ese, en ese, este, detalle, tan importante, que, que se transforma, en una abeja, tan agresiva, para tocarla a las personas, eh, algo la provoca, ¿no? Bueno, desconozco el, eh, el tema, finalmente, las abejas se vuelven agresivas, por un mal manejo, a veces de, de, o que sean molestadas, ¿no? Como tal, pero, los boletines de, de calidad del aire, eh, o todo lo que es la red de monitoreo de calidad del aire, se hace en conjunto con la Secretaría de Desarrollo, eh, eh, urbano y medio ambiente del gobierno del estado, los boletines, pero, disculpe, pero, no conoce la población, si, habría que, que hacer, hacerlos más visibles, para que, para que pudieran, la población, necesiten tenerlos a la mano, pero, pero ahí están, eh, en el tema de, del ataque de abejas, desconozco, cuáles eran las causas, este, no lo sé, habría que, que buscar, eh, cuáles fueron las causas, y, bueno, no, en ese, en ese caso, habría que, que ver realmente, cuáles serían las causas. Sí, eh, yo voy a esto, no sé si parezca algo, eh, fantasioso, no, eh, si hubiera, una, un, 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 un monitoreo, eh, una, eh, estación que, que estoy checando, como checa la huella que está en el océano, a, la temperatura, ¿verdad?, eh, algún detalle de contaminación, lo comentaba la doctora, en, 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 ambiente, ¿verdad?, esa huella es muy importante, ¿no?, y es que, como, tenemos, pues, bastantes, eh, pues, detalles que, nos atañen por, por X, factores, ¿verdad?, pero, por ejemplo, hoy un periódico dice, WhatsApp es sexto lugar en dengue, o sea, como diciendo, estamos bien en dengue, ¿verdad?, pero no dice, WhatsApp es primer lugar en cáncer, porque le da miedo, porque le ha impactado a la población, o sea, decir las cosas como son, no maquillarlos, ¿verdad?, eh, porque también WhatsApp es primer lugar en letra, y lo comparto con escuñapos, y nadie lo sabe, ¿verdad?, o sea, son detalles que, que, que la gente, debe saber, ese reconocimiento, ¿para qué?, para prevenir, prevenir, ¿verdad?, que no se continúe, y que no se, que se ponga la capa, WhatsApp es como primer lugar en cáncer, y ya que como primer lugar, ¿verdad?, o sea, lo hacemos, las causas, pero sí, el doctor Alberto Almenta, dio indicios, ¿verdad?, de algún detalle, de estos, de manejos químicos, que yo respeto su, punto de vista, eh, más que lo haga mío, pero lo comprendo, y le doy de cierta manera, la razón del doctor Alberto Almenta, ¿verdad?, una gran persona, incapaz, ¿verdad?, entonces, disculpe, con lo que se merece, yo, le cuento que, debería de ver, un reporte, a la población, de cómo está el ambiente, el aire, el medio ambiente, para decir, que estamos respirando, ¿eh?, como yo, escuché hace cuatro días, que una persona, le mandaron a hacer un estudio, a ver si contenía, litio, el litio es un metal, ¿verdad?, ya no manganeso, ni ploma, litio, mi especialista, de mano, es un examen, o sea, hay detalles muy, muy importantes, que, que, que conocemos, y que es lo que repercute, la salud de la persona, ¿verdad?, este, o sea, si estoy de acuerdo, en este periodo, que, que, estamos bajos, en, en el nivel de, del dengue, ¿verdad?, que bueno, pero, lo ideal, nunca se logra, lo ideal, se lo denga, nunca se logra, ¿verdad?, pero, pero, este, preocuparnos, y decir, eh, señores, eh, la creencia del aire, es esta, ¿verdad?, digamos, corregir esto, esto, el bienestar de nosotros mismos, de los hijos, de los nietos, de los que vienen, ¿verdad?, porque, al fin de acabo, nosotros estamos respirando el aire, aquí vivimos, aquí trabajamos, ¿verdad?, entonces, un buen tareo, si no, al mes o cada dos meses, para saber, cómo está el aire, ¿verdad?, porque ya ve que hay, en el caso, acá, en el 27, fumigan con, con el avión, con el avión, y eso está prohibido, entonces, debemos saber, el aire, de qué calidad anda, para saber, si de luna al 10, anda bien, anda mal, para poder, este, tener un comportamiento, o, si vemos que está mal, es un, tomar una decisión, ¿para qué?, para poder cambiarle, que sea respirable, 100%, o al 99, o al 90, porque, con ese, con esa aplicación, y ese uso de, algunos productos indebidamente, como el malatión, que aplican para el dengue, es el prohibido, eso, ¿verdad?, tiene más de 30, de prohibido malatiana, y si siga, aquí, es la única arma que tiene, esa novedad, para combater el dengue, entonces, bueno, ataca una, y provoca otra, ¿verdad?, o sea, como que no se va, ¿no?, ¿qué le parece? Pues ahorita, está dando los primeros pasos, como le comentaba, ahorita, la doctora Diana, eh, Escobedo, ella ya, ya traemos ese programa, ella, ella, ella lo, lo liderea, el programa de monitoreo del aire, de la calidad del aire, entonces, yo creo que próximamente, esa información va a estar disponible, para, para el, el público, ¿no?, para que sepa, y, y ahorita, en el tema de dengue, este, igual, el laboratorio de insecticidas, trae diferentes soluciones, o sea, ahí, eh, las autoridades responsables, pues, eh, estamos a, a la disposición, para, para proponer esa solución, por medio de, de control biológico, o de, o de un insecticida, eh, amigable con el medio ambiente, para, para el, para el tratamiento del dengue, ahí, ahí, el laboratorio de insecticidas, tiene una solución, para, para ese caso, de hecho, se ha planteado, ahí, con, eh, anteriores autoridades, ese tema, ¿no?, está disponible la tecnología, para, para hacer una, aplicaciones, con, con productos, eh, amigables, ambientalmente, entonces, eh, se está trabajando, el CIDIR está trabajando, en, en, desarrollar, este, soluciones, eh, y, y, pues, poner su, su granito de harina, ¿no?, en, aquí en la región, eh, entonces, eh, invito yo a la, a los, a los, a la gente que, que se acerque con el CIDIR, eh, que conozca lo que estamos haciendo, de, de primera mano, o sea, que conozca nuestros laboratorios, que conozca, eh, nuestras líneas de investigación, eh, están cordialmente invitados, este, y, y, pues, ahí, eh, para poderlos ayudar, en, en, en la problemática, o necesidad que traigan, sobre todo en el tema, en el tema ambiental, o sea, y, y buscar los mecanismos, para, establecer convenios de colaboración, o sea, también hay que seguir un proceso, para, para poder, eh, establecer un, eh, un proyecto, o un convenio de, de colaboración, entonces, eh, los invitamos a que, a que conozcan, que conozcan, desde cuáles son nuestros procesos, para, para vincularlos con los diferentes sectores, y, y yo creo que, que tenemos, este, el potencial, de, de, de dar, dar, este, si no solucionan todos los problemas, si buscar alternativas, buscar, este, eh, que medidas pueden ser viables, para, para nuestra región, sobre todo, en todas esas problemáticas, que plantea, ¿no? o sea, son muchas, eh, dentro de mi, de mi área, a lo mejor, yo no tengo todas las respuestas, pero lo que sí tengo, yo es la, la manera, de acercarlos, con aquellos, que tienen las, sí, respuestas, muchas gracias, gracias, y, y la verdad, es, esa es mi función, ¿no? vincular, con los, con los expertos, gracias, en el, en cada área específica, del conocimiento, y poder solucionar esos problemas, o necesidades que se plantean. Muy bien, gracias, muy bien, disculpe, ¿cómo cuánto tiempo tiene instalada, ese aparte que está en el país municipal, en el interior del aire? ¿Aproximadamente? Aproximadamente va para un año. Para un año, ¿no? Muy bien, pues ojalá que, con todo respeto, ¿no? que hubiera dado, alguna información, en un año, no se ha dado a la población, de cómo se encuentra, la calidad del aire, de un año que se instaló, o que dos veces lo hubiera dicho, casi un mes, por ejemplo, eso, o sea, me refiero que, la información que capta, ese aparato, monitoreando el aire, no, no acacha, la población, no la informa, no se la informa al pueblo, sino el centro, sí, sí lo sabe, el gobierno de Estado, sí lo sabe, pero la población no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿no? El perfil de información, detallada, minuciosa, y profunda, que tenga, el pueblo, la ciudadanía, pues, ¿verdad? Yo sí, con todo respeto, gustaría que, estuvieran informados, de que la carrera del aire, en el semestre anterior, a ese, yo me corromo, no sabemos, eso. Estamos iniciando todo ese proceso, o sea, ese proceso, yo creo que está, está iniciando, porque, pues, esa es la función del programa de monitoreo, o sea, dar a conocer, cuál es el estado actual de calidad del aire, y, sobre esa base, empezar a emitir recomendaciones y acciones de mejora para el medio ambiente. Entonces, ahí, hay que estar al pendiente, yo creo que, que ya pronto se emitirán algunos resultados, y, y pues, este, o sea, ahí lo que recomiendo es, acercar nuevamente con la, doctora, Cecilia Escobedo, eh, Diana, Diana Escobedo, y ella, dé más detalle, de esa, de, de cómo se encuentra actualmente, la calidad del aire que es nuestro valle. Exacto, sí, yo, este, como, un ciudadano común, ¿verdad? Eh, que, escucho, eh, y yo ya sabía que había ese aparato ahí, pero yo nunca he visto, en la prensa, o en la, en la, en la informativa, que la calidad del aire en González está así, en el aparato que se colocó, eh, nunca ha habido una, un envío de, de información, ¿verdad? Entonces, eh, pues, mmm, como el temperatura, ¿verdad? O el próximo de lluvia, ¿verdad? Ajá. Eh, la calidad del aire es importante porque, eh, también hay mucho problema aquí en la región, en el Monar. Eh, yo me he paseado por hospitales, ¿verdad? Eh, y, y desgraciadamente, hay gente que no fuma y tiene cáncer. Y no hay muchas cáncer. Entonces, eh, es importante la información de que se le orientara a la ciudadanía, se le informara, ¿qué hay que hacer? Hay gente que tiene que quema basura, no se le pasa a la historia, ¿verdad? Eh, el hecho de, de corregir, ya lo dije una vez en un programa anterior, de, las emisiones, de los vehículos, que no se regula, eh, eh, el hecho de tanta producción de amnesia de carbono, ¿verdad? Eh, el ruido, vamos a decir, no es lo de menos, perfecto, pero, lo que son la quema de azucas, eh, la quema de llantas, el invierno todavía se lleva a cabo por las heladas, ¿verdad? O sea, esos detalles, uno, si lo vamos a sumar, si lo vamos a sumar, eh, o sea, eh, hay gente que ya fue a la Ciudad de México, y hay un área donde determinan, inclusive recomiendan, recomiendan un aparato para medir, creo que es este, es un aparato sueco, ¿no? Eso lo tengo, eh, traerlo aquí a la Ciudad de Guasal, y checar qué niveles hay en cuenta por eso del agua, del aire, ¿verdad? O sea, eh, me estoy yendo a esto porque, porque si hay, hay bastante incidencia de cáncer y de gente que no ha fumado, ¿verdad? Entonces, sí es preocupante para todos porque respiramos el mismo aire, aquí estamos en el mismo aire, en la misma atmósfera, entonces, este, que, que bueno fuera que se fueran abriendo, pues, las, a quien corresponde el aire, de, de información a la ciudadanía, para que sepamos, ¿verdad? Este, porque ese aparato, no es que ya parezca el hijo rayado, pero, eh, para eso es para informar, para, 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 para captar, y cómo se comporta el aire, sí, pues, ya pues un año, la gente sabe, ¿no? pues, ¿verdad? Este, con todo respeto, vamos a ver, a los demás, ¿verdad? No, se está trabajando en ello, este, y, y, y yo creo que la, la información pronto estará disponible, para que, que la tengan, o sea, entonces, eh, hay que estar pendiente, y esa información, eh, y las medidas de que se, acciones que se van a tomar, en base a esa información, yo creo que pronto, y, como les decía ahorita, eh, la indicada es la responsable de ese programa, en conjunto con la Secretaría de, de Medio Ambiente, del Gobierno del Estado, pero se está, lo bueno es que se está atacando, el problema de una u otra manera, hace un año no había un sistema de monitoreo, actualmente, y hay un sistema de monitoreo, eh, y ya, yo creo que dentro de poco, se van a emitir las, las acciones a seguir, o ya se están emitiendo acciones, o sea, el mismo ayuntamiento, yo he visto que traen programas, para minimizar el, la quema, cielo abierto, entonces, se está trabajando, se está trabajando en temas de educación ambiental, con, con niños, con jóvenes, entonces, poco a poco, se están tomando acciones, este, y, y se están tomando, las acciones, eh, en todos los ámbitos de la, de la sociedad, ¿no? Eh, eh, eso me disculpe, el aspecto, eh, de formación académica, eh, sabemos que, pues, es muy amplio, que sí, tiene, en su contenido, seguir sin la duda, ¿verdad? Este, eh, ha habido, eh, afluencia, e intercambios, eh, estudiante, eh, en, en, en CIR Sinaloa, no? Sí, en CIR Sinaloa, eh, pues, tenemos, este, tres posgrados, y tenemos estudiantes, ahorita, actualmente, tenemos estudiantes de, de Bangladesh, de India, eh, que están ahí con nosotros, eh, que están ahí con nosotros, nuestros estudiantes se han desplazado también a países como España, Chile, este, España, eh, Estados Unidos, algunos en Canadá, donde hacen sus estancias, eh, académicas, tienen estancias, eh, el Politécnico tiene convenios de colaboración con muchas universidades, tanto a nivel nacional como internacional, y, y se propicia ese intercambio académico, o sea, eh, los alumnos de, de los posgrados tienen esa oportunidad de, de, de hacer intercambios, es decir, ir a estancias a, a diversas universidades a, a nivel mundial, o sea, eh, a nivel internacional, entonces, sí, sí se propicia todo eso, es parte de la formación de, de, del estudiante de posgrado, y aparte también de, de los docentes, eh, a veces capacitarse y salir, salir fuera para, para traer nuevos conocimientos o refrescar esos conocimientos. Sí. Disculpe, Maestro, eh, en lo que es, energía nuclear, ¿qué opinión nos da usted? Si la Ciudad de México, eh, el Politécnico, la Universidad Central, tiene unos convenios, para formación de, de personas docentes, en, en esa área. Eh, en este momento no sabía qué decir eso de ese tema. No tengo información, a la mano. Muy bien. Y, no, ¿no tiene conocimiento usted de que existiera aquí en el país, eh, aunque en el aspecto, el mineral, eh, uranio? Eh, no, no, yo, yo lo, la única, la central nuclear que, que sé, es la de Laguna Verde, de, de Comisión Federal de Electricidad, este, eh, en cuanto a yacimientos, no, no tengo esa información. Sí. y, en cuanto a esa, eh, es, eh, en cuanto a alguna, ¿la buena versión, el proyecto? ¿no? Hay una planta que está funcionando. ¿Verdad? 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 ¿Cómo está operativamente, eh, vigilado, o que entes, estén, este, eh, vigilando, fiscalizando, la operación de esa planta? ¿Desconoce usted? No tengo información ahorita. Ajá, sí. Disculpe, y en la formación académica, en, en el interior del Politécnico, eh, ¿no existe una carrera, o alguna, eh, que se enlace con, con, con este tipo de energía? A nivel central, eh, debe de haber, ahorita no tengo el nombre exacto de la carrera, pero, a nivel central, en la Ciudad de México, debe de haber, alguna ingeniería, este, hay, este, físicos, también hay, hay, este, que pueden formarse para trabajar en ese ámbito, ¿no? O sea, son, pueden ser, este, carreras, eh, multidisciplinarias, donde, interactúan varias áreas del conocimiento. Sí. En cuanto a, los enlaces tecnológicos, eh, ¿ha habido alguna, alguna conexión con, con la NASA, en algún aspecto, en algún, eh, tema, eh, espacial, del Politécnico? Nosotros, como CIDIR, no, no tenemos eso, a nivel central, eh, existen diferentes convenios, con entes internacionales, este, eh, pero es a nivel central, o sea, ya se, se termina, o sea, y se busca, si el Politécnico tiene ese convenio con esa, con esa ente, o institución a nivel internacional. ¿verdad? 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 En sí, no, no es, eh, de nuestros ámbitos de competencia, pues no, no, no nos abocamos a, o sea, convenios de vinculación, o vincularnos con, con ese tipo de, de organismos? Sí, no, yo digo, eh, de manera informativa, ¿verdad? Ajá. Nada más, eh, por ejemplo, eh, pues, ya ve que, aquí, en el país, hay mucha, un sandraje de vehículos asiáticos, ¿no? O europeos, ¿Usted conoce alguna relación, o, eh, que tengan, o en visitas, de, del Instituto Politécnico Nacional, para, eh, acercarse a ese tipo, o, inclusive, hay, algunos ingenieros, eh, en electrónica, trabajando, en el mundo en soldadoras, eh, no, no consiste en alguna información. A nivel nacional, o sea, la, los egresados del Instituto Politécnico Nacional, se desempeñan en, en diversidad de, de empresas, ¿no? En la estadística, como tal, no puedo decirle, hay tantos egresados del Politécnico, trabajando en la industria automotriz, eh, sin embargo, pues, eh, a nivel nacional, el Politécnico, tiene, eh, infinidad de, de áreas, eh, académicas, y de, y de carreras, y posgrados, ¿no? Este, eh, entonces, eh, ya no, por seguro que hay gente, elaborando en el sector automotriz, egresados del Politécnico. Uh-huh. Sí, porque, eh, me llevo en común, en el vecino, en el vecino, este, este, en cuanto a lo que es una tecnología de, de comunicación, eh, está, eh, eh, una forma, que no es nueva, pero, pero, sí, existe, eh, un cambio, en una línea, que interconecta, eh, el continente americano con Europa si conoce usted ese detalle si, si he oído de que estamos conectados por medio de fibra óptica exacto, si ¿ustedes conocen las ventajas de esa fibra óptica? pues no es mi área de competencia ahí si lo vuelvo a comentar, pero pues ahí es facilitar las comunicaciones, hacerlas más claras y precisas o sea, la fibra óptica ha demostrado ser una alternativa para comunicar de una mejor manera ahorita con todas las tecnologías de información que hay la fibra óptica pues ha sido un elemento que ha apoyado a las comunicaciones respecto a a eso este o algún radioescucha que tenga interés en saber qué tecnologías tiene el Politécnico a nivel general o sea yo le puedo dar información de qué tecnologías tenemos aquí en aquí en Guasave pero y también investigar a medida que hay a nivel nacional pero está también la Unidad Politécnica de Desarrollo Empresarial la UPC donde también se tiene una cartera de de tecnologías o proyectos para transferir por parte del Politécnico está Texnópolis también que es otra otro órgano del del Politécnico donde donde hay este tecnología que está disponible para ser transferida o sea entonces hay diversos organismos o sea todo es cuestión también de buscar en el en los diferentes medios redes sociales que tiene el Politécnico este y ahí hay información de todas las áreas del conocimiento que el Politécnico maneja entonces uno puede entrar a www.ipn.mx y descargar la Gaceta Politécnica en la Gaceta Politécnica este viene una descripción o vienen artículos muy importantes sobre desarrollos tecnológicos e investigaciones que se están desarrollando en el IPM entonces esa Gaceta se publica quincenalmente y es este y es el Twitter y se puede descargar guía online si yo creo que te sería preguntas para que nuestros escuchas también cacharan pues pues traer más información que más que todo alimentarnos de información de ciencia como nos haría saberse ya que México participa no tiene un satélite o un satélite en espacio si está ahí también tiene un huequito un campito el Politécnico nacional si participa el Politécnico de satélites hay cobertura Politécnico si tenemos Politécnico tiene el canal 11 de televisión entonces entonces a mi me 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 fascina el que emite mucha información científica así es es otro de los medios que existe para divulgación el invito Es sorprendente y pues de gran valor lo que difunde a la noción. Me preguntaba, no sabes si tiene alguna injerencia en el aspecto satelital, si participan o cómo está constituido o por qué, vamos a decir, que se revisa algunos de los informativos fuertes que tengan cobertura dentro del satélite, ya que ahora los famosos cablevisiones, todo tipo de informaciones electrónicas que hagan su trabajo, que llevan a cabo desarrollándoles la comunicación para informar a la noción, todo es satelital. Pues no lo sé cómo sea, ha de ser similar al tema del uso de la postería o de las líneas de transmisión. El Politécnico como tal ha de pagar un... como también es... el Politécnico depende del gobierno federal, o sea, nosotros dependemos de la Secretaría de Educación Pública. ¿Hay algún convenio para utilizar el satélite? No lo sé, a ciencia cierta. No gustaría decir algo que no tengo la información veraz, pero yo considero que a lo mejor se utiliza, o sea, todos los mexicanos utilizamos el satélite de manera indirecta o algo así. Sí, sí, sí. Pero pues, no lo sé, habría que investigarlo para determinar cómo lo utiliza, bajo qué convenios, ¿sabría que buscar esa información? Sí, sí. En la comunidad alimentaria, por parte de la área del doctor Montiel, ¿y si apadrinara Sivir Sinaloa un enlatado de algún producto X? Bueno, Sivir Sinaloa cuenta con el apoyo de la unidad de patentamiento Carlos Camarena, de la Ciudad de México. Todo aquel investigador, estudiante que tenga un desarrollo tecnológico y se crea que es susceptible de alguna forma de propiedad intelectual, ya sea una patente, un secreto industrial, se hace por medio de la UPDC. Entonces, sí hay manera, pero bueno, este servicio es para estudiantes o docentes o personal del IPN. Ya si alguna persona desea patentar, o sea, digamos, llega un inventor o alguien que desarrolló algo y dice, pues es mi invento, lo quiero patentar, pues se le canaliza con la UPDC para ver si puede ser susceptible o no, o tiene que hacerlo por medio de otra, de alguna otra empresa privada que se dedique al patentamiento. En el caso de algún, que comentaba el doctor Jorge Montiel en temas de inocuidad para planta de alimento, ¿el servicio está disponible? O sea, toda la cuestión de que el interesado se acerque a nosotros y cuál es la necesidad, en dado caso de que tenga para algún servicio de etiquetado, de algún producto alimenticio, acercarlo con él para que se le dé esa asesoría, ya sea vía asesoría o vía un proyecto vinculado. Muy bien. Tengo que ver porque hay gente, a veces con inquietudes, de que quiere, ya que, pues hemos tenido y hemos visto mucho la experiencia de tomate, la experiencia de mango, que se pone, que se pone granado, ¿verdad? O que no tiene precio, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, que viene, viene a trabajar, este, como, pues, como inicio de trabajo, un inicio, dar sus primeros, primeros, primeros pasos para iniciar algo, pues, pequeño, y que fuera que sea una empresa delatado y que, pues, de temporada, ¿verdad? Porque esa persona se pierde, no, y se la come, se cubre, o, inclusive, en los supermercados que hay elementos que están en composición, ¿verdad? Y ya estábamos, ingeniero que vino la vez pasada, y yo, que, justamente, en casi en toda Europa, cuando los alimentos estaban en estado ya por caducar, se regala a la sociedad, aquí vamos, desgraciadamente, este, pues, qué lástima que se pierde, si, se pierde, ¿verdad? Tanto producto alimenticio, pues, añadir a mitigar el hambre a determinados circunstancias de la población, muy marginados, porque, vos sabés, cuenta con mucha marginación, y, no, 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 ¿verdad? Claro. Sí, este, sí, de, de hecho, CIDIL tiene un laboratorio que se llama Alimentos Funcionales. Dentro de ese laboratorio, este, los investigadores desarrollaron, han desarrollado diferentes proyectos, uno de ellos es el aprovechamiento de, de productos agrícolas que ya han sido desechados para darles otro valor agregado. Entonces, hay la, hay la manera de hacer ese acercamiento también con los productores, o sea, por medio de ese laboratorio ver cómo aprovecharon un residuo, también hablábamos ahorita del área de, de biocombustibles. Sí. Y, obviamente, hay esquemas también dentro del Instituto Politécnico, se encuentran con una, un centro de incubación de empresas de base tecnológica. Entonces, proyectos de ese tipo se pueden ir acompañados de procesos de incubación para desarrollar empresas de ese tipo, ¿no? Que, ¿no? Que, que, que dé valor agregado. Sí. En base a una, una tecnología desarrollada dentro del Instituto, y hay maneras de, de hacerlo, ¿no? O sea, mediante... Porque no tiene la pena, por favor. Así es. Si no, pues, eh, algún mensaje que usted quisiera enviarle, eh, a nuestras radioescuchas, maestro, con todo gusto, puede llevar a cabo. Bueno, pues, eh, yo invito a, a todos los radioescuchas, eh, que se acerquen a Ciencias de Nueva, que nos conozcan, este, tenemos diferentes medios para que conozcan quiénes somos. Eh, nos pueden encontrar en, en Facebook, nuestra, eh, también tenemos nuestra página web, que es civirsim.mx, eh, también estamos en Twitter, eh, donde pueden seguirnos, eh, y buscarnos, los invitamos a que nos conozcan, eh, a las escuelas que desean algún recorrido o algo, siéntanse en la libertad, eh, de, de acercarse con, con nosotros. Y, 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 pues, también invitarlos a, a que nos conozcan, en, en, noviembre próximo tenemos el Libre de la Ciencia. Ah, sí. Me interesa una invitación a, a, a esta Feria Científica, eh, 13 y 14 de noviembre, eh, los esperamos en, en seguir, eh, acérquense, este, estudiantes, que estén en, por terminar su, su, su estudio de licenciatura en Ingeniería y quieran seguir estudiando. Este, este, tenemos, eh, muy buenos posgrados, eh, todos ellos en el PNPC de CONACYT, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, eh, los invitamos que se acerquen, este, las convocatorias ya están en, eh, para las, la maestría doctora ya están, este, en línea, pueden consultarlas y saber las bases y cuáles son las fechas, eh, para inscribirse. Muy bien, maestro, maestro Barroso, pues muchas gracias, muy amable por su participación aquí, eh, en, la obra de la Ciencia y Tecnología de Rayo Naranjo. Muchas gracias, maestro, muy amable y mucho gusto. Gracias, muy amable por su participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.